muy buenas a todos aquí el ibaba v8 games un vídeo de dan ganó y bueno chicos lo continuamos después del capítulo anterior que para la gente que no vio el capítulo anterior chicos lo que hicimos fue gastar nuestros tres o cuatro tiempos libres con celeste la cual llegó un punto en el que nos invitó a su habitación que pasó no voy a decir qué pasó chicos vayan a ver el capítulo anterior y también alguien secuestró a alguien si chicos todo eso pasó en el capítulo anterior el capítulo anterior fue un capítulo muy bueno así que sin decir más vayan a verlo y nada vamos a continuar el capítulo también sin decir más porque tengo muchas ganas de ver qué pasa en la historia a quien secuestró a alter ego a ver si lo descubrimos el día de hoy no parece que vayan a venir y pues ya están las únicas personas en la cafetería eran ogami asagina incluyéndome a mí éramos tan sólo 4 por eso es un problema tener amigos tan raros ahora no tenemos otra lección que esperará que todo el mundo llegue y si nunca llegan con chisumades en serio los vamos a esperar en vez de aprovechar el tiempo que tenemos venir a buscar a alter y así esperamos a que llegaran el resto de rezagados pero mientras esperábamos y ya son las 8 me llegan una hora tarde porque no viene nadie se les llama curen nunca se habían saltado el desayuno hasta hoy yo estoy más preocupado por llamada e ishimaru que no aparezcan cuando ayer tuvimos que contenerlos para que no salieran a investigar ha pasado algo que no era hemos bajado la guardia estamos tan pendientes de alter ego que nos hemos olvidado del incentivo de morocuma es imposible que eso fuera todo el incentivo de morocuma y es justo lo que estaba diciendo en el capítulo anterior que básicamente lo que acaba de decir kirigiri que por alter ego nos olvidamos del incentivo de hecho hubo un momento que yo pensé que el incentivo era alter ego pero no ya había un incentivo que era el dinero por dinero no no por dinero no nadie haría me obliga a parar tragándome mis palabras porque lo sabía lo sabía muy bien no puedes por mucho que lo intentes conocer completamente a otra persona así que cualquier cosa podía pasar y esas palabras que acabo de decir naegi quedan en la perfección en la situación en la que estamos porque estoy casi 100% seguro que la asesina va a ser celest es la única que veo capaz de matar por dinero y con celest fue con la que llegamos al máximo la relación y justamente naegi dijo que por más que conozcas a una persona nunca la vas a conocer al 100% deberíamos empezar a buscarlos a los que no han venido si vamos a investigar y todos salimos rápidamente de la cafetería será mejor que nos dividamos para buscar Ogami tu te encargaras de los dormitorios comprueba todas las habitaciones naegi tu encárgate del primer piso de la academia yo me encargaré del segundo piso vale entonces a mi me toca el tercer piso no corras riesgos innecesarios si sucede algo cualquier cosa pedid ayuda de inmediato esperemos que no pase nada coincido muy bien empecemos todo el mundo mostró una mirada llena de incertidumbre mientras nos dispersábamos me di prisa en llegar a mi zona el primer piso de la escuela pues ya estamos en el primer piso no? pero bueno muy bien echemos un vistazo en el primer piso pues esta me va a tomar su tiempo pero no voy a pausar por si de casualidad encontramos algo interesante lo que si es que voy a ir acelerando con chat no voy a perder tiempo interactuando con los reloj con las mesas y todo eso porque creo que las monedas monokuma ya no vuelven a spawnear y ya las tenemos todas creo vale esto no creo que cambie pero por si acaso el primer día me desperté en este pupitre ese panfeto cutre sigue ahí todavía sin que se haya movido ni un ápice ni siquiera puedo forzarme a leerlo y ya esta vale vamonos aquí si no encuentro nada al investigar todo olviden lo que iba a decir que? esa voz era la de sahina estoy bastante seguro de que estaba investigando en el tercer piso ajá mi cuerpo reaccionó más rápido que mi cabeza y salí disparado hacia las escaleras pues yo esto que bueno que no revisé las últimas habitaciones y revisé las primeras llegué al tercer piso tan rápido como pude que allí estaba de pie paralizada en medio del pasillo por qué paralizada cuando naegi que ha pasado sahina tenemos un problema cuando abrió la puerta de la sala recreativa mira adentro y ahí ahí dentro de la sala recreativa no me acuerdo es que va a ser celeste es la que más le gustaba la sala recreativa debería hacérselo saber al resto voy voy a avisar a alguien tuve adelante naegi nerviosa y aturullada a sahina bajó a trompicones por las escaleras que ha pasado en la sala recreativa de forma instintiva corrí hacia la sala recreativa no se si quiero ver esto eh abrí la puerta de la sala recreativa y la primera cosa que vi fue osea pues esta iba bien pero esta herida a celeste ya estaba herida eh primero debo de preguntarle que ha pasado con chisme como te sientes pero esta cosita de aquí me esta matando de curiosidad eh que es eso naegi que ha pasado seres he confiado demasiado en mis cartas he sido atacada que te atacaron quien me atacó un loco misterioso el decimosep si es decimoseptimo decimosexto estudiante un loco misterioso todo lo que envuelve al loco es un misterio no puedo definirlo de otra manera el loco misterioso le va como anillo al dedo el loco misterioso me atacó con ese martillo que hay ahí vale con lo que quería interactuar al inicio loco misterioso what que es esto parece un mazo de madera pero con un diseño bastante extraño hay algo escrito en la cabeza justicia martillo justicia número 1 justi hammer número 1 martillo de justicia sería no? me ha atacado con ese martillo pues ya de primeras el martillo si que se ve bastante raro misterioso lo he esquivado por los pelos pero al hacerlo he acabado en el suelo la falta de ejercicio ha acabado pasándome factura le ha atacado con este martillo? y que significa ese martillo de justicia número 1 naegi celes quien? kirigiri? vale he traido a sakura celes que demonios te ha pasado? fue atacada por una especie de loco un loco celes cuéntame mas sobre ese loco eh ha sido esta mañana me he levantado poco antes de las 7 cuando aun estabamos en periodo nocturno ingenua de mi he pensado que no pasaría nada ya que faltaba poco para las 7 y he salido de la habitación para dar un paseo por el primer piso de la escuela ese ha sido mi error durante el paseo he visto al loco tenía la cara cubierta y pinta de sospechoso precisamente por parecer sospechoso he decidido seguirle el loco ha entrado en la sala asi que me he asomado por la ranura de la puerta pero me ha descubierto y ha acabado agrediendome te ha atacado ha sido justo despues de que terminara el periodo nocturno poco despues de las 7 am esto va a ser importante cada 100% seguro asi que te han atacado poco despues de las 7 hmm seria mientras esta o mas de la cafetería mas aproximadamente una hora despues del ataque he perdido el conocimiento parece que llevo inconsciente casi una hora menos mal que son solo unos moretones solo porque he suplicado clemencia con todas mis fuerzas clemencia haré lo que quieras pero por favor déjame vivir te besare los pies te besare lo que sea no no creo que sea por eso que haya sobrevivido o esta mintiendo o en verdad el que la atacó no la queria matar has dejado tu orgullo a un lado estoy impresionada bastante adopto cualquier estrategia para sobrevivir aunque eso si tambien es cierto siempre dicen que hay que adaptarse pero mas importante deberiamos estar buscando a loco temo que pase algo malo si no nos damos prisa voy a guardar aqui porque siempre cuando te ponen algo morado es en plan le tienes que dar con shimai si no la historia no continua y no quiero repetir el diálogo algo malo y ya esta no quiero repetir el diálogo paso paso interactuó directamente con el morado celeste que quieres decir con va a pasar algo malo que cuando eche un vistazo a la sala recreativa habia otra persona junto a ese loco era llamada quizá era de ishimaru puede ser y llamada que despues de que loco me agrediera se llevó a llamada lo han adaptado joder ese hay super potente no deberiamos empezar a buscarlo y rapido a hacerle algun rasgo a de sacar de loco algo peculiar mejor que explicarlo sera mas rapido si os lo enseño enseñar nuestro te acuerdas de la vieja camara digital de llamada asi que tu si pude hacerle una foto a loco a escondidas en serio dejame verla intentad no asustaros aunque imagino que sera dificil tan feo es despues de la advertencia celeste nos enseño la camara digital WTF que es esto que es esto eh eh no mentia conocia que loco se habia cubierto la cara un disfraz de robot que ya os lo adverti un loco enigmatico no vale pues entonces no esta mintiendo en verdad le suplico lo de hacer lo que sea ah eh asi que llamada fue secuestrado por este extraño robot que tome la foto justo en el momento de la agresion en otras palabras hace una hora por eso podemos checar en plan que tenga de casualidad el rollo ahí un registro de actores que tomaron las fotos por eso os he dicho que tenemos que darnos prisa antes de que pase algo horrible aunque no creo que este mintiendo celeste pero bueno he empezado a comprender vale lo hice ahogami empiezo a comprender bueno aunque mucho sigue rodeando de misterio rodeado joder en cualquier caso mi llamada ha sido secuestrado por el loco de la foto y lo que es peor ha pasado hace una hora oh no es terrible tenemos que ponernos en marcha celeste sabes por donde se ha ido el loco eh no ha ido hacia la izquierda al salir de la sala recreativa mario si es hacia la izquierda no significa que ha bajado por las escaleras hacia el segundo piso pero yo no vi nada a la hora de subir con chisimay vale no porque nosotros estamos en la cafetería asi que el loco esta en el segundo piso bueno el primero si no recuerdo mal kirikiri era el encargado del segundo piso si con chisimayes pero fue antes de que nos reuniéramos en la cafetería eh hablando del tema donde esta kirikiri lo siento aun no he ido al segundo piso esto no me gusta si el culpable esta en el segundo piso puede encontrarse con ella vamos kirikiri esta en peligro tan pronto como dije esa frase vole hacia las escaleras que conducían al segundo piso vale pero eso si que no lo pensé de que como kirikiri anda por ahi a lo mejor la atacaron vale yo pensé que era para ver si de casualidad kirikiri la habia visto pero bueno madre mia willy a que viene tanto escandalo a que juego estamos jugando hoy te parece un juego bueno habéis visto a kirikiri o a llamada nada que haya no 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 los he visto estan en este piso de todas formas acabamos de llegar hemos oido todo el escandalo y hemos venido a ver que estaba pasando 1 1 2 no eres nada mas que una acosadora eh eso no importa venga nos ayudais a buscarlos nada ha pasado algo no hazlo explicaremos luego ahora mismo vamos contra el reloj maida claro me uniré a vosotros parece que se esta cosiendo algo interesante ¿que mas? llamada kirikiri contestad si me oís dio igual su voz retumbó en vano entre los vasillos vacios ni tan en vano fue para avisar al enemigo que lo estamos buscando pero bueno eh ahora habéis oido algo? hmm algo sutil no se pero creo que venia de la biblioteca mas vamos a la biblioteca todos corrimos hacia la biblioteca tan rapido como pudimos joder esto esto esta poniendo muy interesante abrimos la puerta de la biblioteca y oh 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 ahi estaba llamada visible visiblemente herido eh ¿estas bien? no ah menos mal esta vivo eso es lo que importa porque a mi no creo que este joder le esta saliendo sangre de la cabeza no me encuentro bien mire toda esta sangre anda como te has hecho eso muy derribado por el por el por el justice bueno robot justicia le he puesto ese nombre hace solo un rato porque justicia que hiciste con chisme quienes te van a ser nanta to vengadas no hacer justicia de lo que hiciste de que estas hablando eh porque esta el martillo también aquí es un mazo de madera y se parece mucho al que ha usado para atacar a celeste pero este es el numero 2 si martillo de justicia numero 2 aparte de eso este es claramente mas grande que el de la sala recreativa me ha pegado con ese martillo mi cabeza no es un gol sereba de verdad estoy perpleja no parece que estas tan mal estoy fatal mira como sangro uy las proteínas funcionan bien con las heridas eres un poco nunca la habia oido seguro que no te lo has inventado eh pero aqui hay algo no aparte de la loca esta que hay aqui eh papeles esta cosa me he enterido y se y se muere de risa esta conchizo eh serio yo quiero interactuar con el papel este pero no puedo vale y esto ya interactuamos con esto pero voy a interactuar por los nobles en plan de que ya se llevaron la nota o algo asi según la carta la academia Akivuugamin ha cerrado sus puertas y no hace poco precisamente tiene que haber pasado como minimo un año asi que la mente maestra se hizo con la academia abandonada y la convertio en un coliseo académico y no hay nadie mas aqui que blablablablablablablabla el objetivo de la mente maestra hace motivo por encerranos por encerranos y no lo descubrimos podemos salir de aqui o pues nada supongo que tengo que hablar con todos Porque no puede interactuar con nada ¿Puede interactuar con esto? Hay una capa gruesa de polvo cubriendo al escritorio Como si la biblioteca hubiese estado abandonada mucho tiempo ¿En serio? ¿En serio, Togami? ¿Estuviste leyendo aquí? ¿No lo has limpiado con su madre? ¡Cuerpo! Me alegro de que llamada esté vivo Pero... ¿Quién es este... Robot de justicia? Las cosas se han vuelto Bastante extrañas Un poquito, sí Menos mal Está vivo Pero parece ser que el robot no quiere matar Puede ser Porque no mató a Celis Y no mató a Yamada Eso sí A Yamada lo hirió Pero porque era un martillo más grande A lo mejor no lo pudo controlar Intento pensar ¿Quién pudo haber sido el... El que iba disfrazado Pero no se me ocurre nadie Y Shimaru y Shida Si acaso Porque es el único que no está aquí Pero a él le pesaría un martillo No sé Y Shida Ahorita Full y Shida Estoy dudando de él a Full Él Él es Justin's Robot Es el que llamas Robot de justicia Le voy a decir así Porque mi inglés Es horrible ¿Te refieres a este? A lo mejor por la cota R Vale Lo leyó todo Así que no hace falta Es Shida Teco a Celis Ya llamada ¿Me equivoco, Yamada? Yusmachi 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 ¿Masaka? Yusmachi 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 Suena a la mar de divertido ¿Cuáles son sus movimientos especiales? ¿Vuela? Al menos decidme alguno de sus combos Esto me está disfrutando a Full Y ya se fue ¿Para qué has venido? Simplemente ignorada, Monokuma Tenemos que llevar a llamada A la enfermería del primer piso Lo miréis Como lo miréis Lo mejor será que reciba Primeros auxilios Estoy de acuerdo Venga, vamos No se lo agradezco De veras Estoy empezando a creer Que todo está saliendo Como Monokuma Lo tiene planeado Porque qué casualidad Que justamente Cuando se desbloquea La enfermería Pasa algo Que requiere la enfermería Porque obviamente Si te mueres No necesitas la enfermería Todo el mundo Se dirigió a la enfermería Para poder tratar Las heridas de llamada Voy a empezar Por limpiar la herida Llamada ¿Cómo te encuentras? Estoy bien He parado de sangrar Ahora Así me siento un poco Mareado Normal Nunca paré mucha sangre Llamada A lo mejor será Que descanses aquí Durante un rato De acuerdo Entonces debemos Ponernos a buscar al loco Antes de que se produzca Otra víctima Y no desan que dividi Conforme aumenta El número de Justice Hammer Utilizado También aumenta El tamaño Lo que significa Que si hay otro ataque Será con un Hammer Número 3 Aún más grande Es imposible Que nadie se previva Si sale Si se le golpea Con un martillo Más grande Que el número 2 Llamada Y no es todo lo que sepas Eh Después de levantarme pronto Esta mañana He ido En su búsqueda A por Alter Ego Mientras estaba En el tercer piso En la sala recreativa Fui atacado De repente Por el loco Dijo Alter Ego Y aquí hay cámaras Y hay pantallas Eso es lo que he visto yo Sobre las 7 de la mañana Ah no Después de eso Me llevo a la biblioteca Y allí Me golpeé la cabeza Como si fuera un gong Eso ha sido Diría Hace 30 o 40 minutos Pues sobre las 7 y media De la mañana Nosotros aún estábamos En la cafetería Justo cuando Asakina Y Ogami Y también Kirigiri Y yo Estábamos juntos Lo cual significa Que tenemos Cuartadas Yo estaba en la lavandería La bandera va interior De negra Como la noche Como lo sabes ¿Qué? Estaba espiando Obviamente De todas formas Ogami y Fukawa También estaban juntos A esa hora Lo cual significa Que también tienen Coartadas Los únicos Que no tienen Coartada Cuando agredieron A Seleci Yamada Son las dos personas Que aún no hemos visto En todo el día Ishimaru Y Agakure Por cierto ¿Qué ha pasado Con Kirigiri? No la he visto En todo el día Ah vaya Se supone que debía Investigar el segundo piso Pero no la he visto Por aquí Entonces ¿Dónde se habrá metido? Ya veo Así que también Se ha esfumado Que mujer tan inusual Parece que mis sospechas Sobre ella Sobre ella Eran fundadas Eh Espera un momento Cuando atacaron A Seleci Yamada Kirigiri estaba con nosotros En la cafetería Así que No estoy hablando De loco ¿Qué? No Estoy hablando De lo que discutimos ayer El topo de la mente maestra Está sugiriendo Que Kirigiri es el topo No No puede ser Y por qué no Se niega a revelar su habilidad Ni siquiera parpadeó Mientras investigaba un cadáver Uy Esperad Podemos discutir esto Más adelante Por el momento Debemos dar caza Loco Tiene razón Si no nos damos prisa Alguien más puede resultar herido Me juego lo que sea Que la ausencia de Kirigiri O de Ishimaru O de Agakure Es culpa suya Eh Estoy de acuerdo Debemos centrarnos primero en el loco No se preocupen por mí Después de descansar Me reuniré con el grupo Joder Qué raro leí eso Pero bueno Entendido Cuídate Muy bien En marcha Lo que no sé Es si el robot de la justicia Puede atacar dos veces A la misma víctima Porque si Yamada Recibe otro golpe Más ahorita Que va a estar acostado GG Eh ¿Por qué crees Que el loco Va disfrazado de esa manera? Ja Ja Estás perdiendo el tiempo Al intentar resonar Como lo haría un bicho raro Así que ¿Cuál es el plan? ¿Separarnos y buscar? Persegamos Alguien peligroso E impredecible Perseguimos Perdón Por ahora Deberíamos ¿Qué pasa? He visto una sombra Una sombra Moviéndose en lo alto De las escaleras ¿De verdad? El segundo piso No dejaré que stopeste Escurras entre mis dedos Monstruo Cuando nos dimos cuenta Estabamos corriendo En desbandada Hacia las escaleras Quiero agua Conchita ¿Qué? Debe estar en algún sitio De esta zona Y cuidámonos y arriconemos No te expongas A riesgos innecesarios Si encuentras algo Llámanos de inmediato ¿Pero qué debo decir Cuando os llame? ¿Pero? Solo Dilo que te salga ¿Qué tal? ¡Wala! Lo que sea No importa Tan solas acuérdate De que te oigamos ¿Wala? Nunca había oído Nada parecido ¡Eh! Pues vale Date prisa Y ponte a buscar Yo me voy ya ¿Dónde te escondes? Robo Cariño Si no sales Te voy a desmontar Nos dispersamos En distintas direcciones Para encontrar Donde se escondía el loco ¿Y para dónde Shushas? Voy No creo que vaya A estar aquí Voy a guardar Por si acaso No creo que vaya A estar aquí No creo que vaya A estar de casualidad Por ahí nadando Un robot Pero bueno Vamos a probar Por los loles Y si lo encuentro En el vestuario De los hombres Es porque es Umbe No de hecho Ahora que dije eso Veo muy improbable Que esté En la piscina Porque no creo Que se quiera arriesgar A utilizar su identificación Y en efecto Por si acaso Ya que estamos Es de una taquilla Es bastante normal Que esté aquí Pues nada Vámonos para atrás Que parece ser Que no hay nada aquí Es que no sé Si se va a activar El evento Nada más entrar A alguna habitación O si tengo que interactuar Con algo Y esa voz Ese grito tan raro Estoy Bastante seguro De que era Celes No me sonó La voz de Celes Pero debo de admitir Que el huela Es de Celes Y venía de arriba En tercer piso Me apresuré A subir las escaleras Que llevaba En el tercer piso Chicos Estoy aquí Que así es en el tercer piso Nos pusimos a investigar En el segundo ¿No? Tras oír el grito De Celes Nos reunimos En el tercer piso ¿Qué ha pasado Celes? Menudo grito Más exagerado Que has dado Lo he visto Al loco disfrazado Cuando he gritado Se ha ido corriendo Normal Yo acabo De subir las escaleras Si he visto como giraba Hacia la izquierda Al final del pasillo Al final del pasillo Vamos ¿Y ahora qué? No Mal momento Tener a una genocida De nuestro lado Hubiera sido brutal Pero bueno ¡Hala! No era mentira Pero no es momento de ¿Y qué haces tú aquí? ¿No estaba en el primer piso? ¿Qué qué? ¿Qué? Viene de abajo Lo que significa Que el grito Era llamada Desde la enfermería Maldita sea Volvemos abajo Rápido ¿Y qué pasa con el loco? Lo tenemos arrenconado ¿Quieres que desperdiciamos Esta oportunidad? Son dos locos What the fuck Para evitarlo Dividámonos En dos grupos A lo mejor Se pusieron de acuerdo Llamada Eishida Para secuestrar A su Ser más importante Alter Ego Y como supieron Que estamos arrenconando Al robot Llamada Grito Para llamar nuestra atención No entiendo Nada Yo me quedo aquí Diversión asegurada Soletiva Entonces Naegi Asakina Y yo Iremos a la enfermería Y Fukawa Dogami Y Ogami Se encargarán De atrapar a loco Dejadnos Dejadnoslo A nosotros Vosotros encargados De llamada Claro Y con cuidado Y entonces Nos dividimos en dos Y Zeles Asakina Y yo Nos apresurábamos Hacia el primer piso Nos apresuramos Dije apresurábamos Enfermería Vamos ¿Dónde shushas estamos? ¿Por qué hay un foco? What? Me enorteé muy feo Pero bueno Aquí está la enfermería Guardo No estoy encendiendo mucho What the fuck Está pasando Y rompimos la enfermería Y ahí nos aguardaba Una escena de otro mundo Un mundo monocromático Y rojo ¿Murió? Rojo Rojo hasta donde alcanzaba la vista Y en el centro de todo ¿Llamada? ¿Es en serio? Parece Que las cosas van de mal en peor Nunca me habría imaginado O pudieran asesinar ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay llamada? ¿Qué onda? ¿A asesinado? Estás comiando, ¿no? No puede ser Que haya muerto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Seguro que va a ser Ishimaru ¿Viniera a matar A Yamada? ¿Por qué se les no fue La asesina tal cual? ¿Por qué ya estaba con nosotros? No estoy entendiendo mucho Lo único que se me ocurre Es que hay cómplices Y ya está Eh, eso era Un anuncio de descubrimiento de cadáver El anuncio de descubrimiento de cadáver Sucede cuando se comete un asesinato Y tres o más personas Descubren el cadáver Como acabamos de oír el anuncio Significa Que Yamada Ha sido asesinado Por uno de nosotros Uno De nosotros Y Mirad eso Conforme lo decía Se le señaló Algo que había sobre el suelo El mismo objeto Que había sido utilizado En los dos anteriores ataques Martillo de justicia Número Tres Otro mazo de madera Otro Martillo de justicia Justis Hammer Tres Y es aún más grande Que los dos anteriores ¿Qué? Tengo dos teorías Una Ishimaru Y Sele son cómplices Ishimaru Y Kirigiri son cómplices De Kirigiri no quiero dudar Así que Ishimaru Y Sele son cómplices Pero Si así es El Pugin de Ishimaru Como dije El que va en el robot Tiene que ser un hombre 100% seguro Para poder cargar El martillo A excepción de la fuerte Pero ella también Estaba con nosotros Así que Lo veo imposible Sospecho de Ishimaru Robó su justicia La persona que se esconde detrás De ese disfraz Es el asesino De llamada Un momento ¿No acabamos de verlo En el tercer piso? Huyendo por el pasillo ¿Cómo ha podido llegar A la enfermería? Este asesino Que puede teletransportarse ¿Puedo pensar en ello Más adelante? Ahora mismo Tenemos que avisar al resto No hay vagas La pregunta Con Chiswai Porque nada más Me está haciendo dudar Más de ti Sí Tienes razón Solo tiempo Déjanos pasar Asahina Recobre la combustura Por favor ¿Eh? ¿Te encuentras bien Asahina? Lo siento No No creo Que pueda moverme No Menudo dilema No podemos dejar A Asahina aquí sola Entonces yo voy a avisar Al resto Quédate tú Con Asahina Tienes Vale Como quieras Sé con cuidado Ahí se preocupa Por mi No se me voy a estampajar Claro Cuenta conmigo Podía sonar seguro Y lleno de confianza Pero Unos temblores incontrolables Azotaban mi cuerpo Desde hacía unos minutos Los demás Están en el tercer piso Vamos Pues ya está chicos Voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado Y hoy chicos Si los voy a traicionar A qué me refiero Siempre que Pauso un capítulo Yo también me espero Hasta el día siguiente Para grabarlo Pero el día de hoy Voy a continuar Por mi parte Para grabar La siguiente parte De Danganronpa Por dos motivos Uno Quiero ver Qué weá pasa Y dos Porque mañana Es el mero día De Halloween Y voy a salir Obviamente Así que no voy a tener Tiempo para grabar Así que pues nada Dejo aquí la grabación Y nos vemos mañana En el siguiente capítulo De Danganronpa Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen Puntúen Puntúen